Pasar de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. Haber creado un millón de puestos de trabajo y tener previstos dos millones más para antes del 2020, apostando por una España segura y unida. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de cada uno de ellos. Partido Popular. España en serio. ¡Gracias!